El maestro de la luz, de la respetable elogia simbólica Luz de Matehuala número 12, aquí en nuestro municipio. La simbólica Fiat Lux número 23. Como hijo del pueblo, nunca podría olvidar que mi único fin debe ser siempre su mayor prosperidad. Benito Juárez. El maestro de la luz, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz. Benito Juárez. 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 BENITIus. Benito Juárez. García. Colocación de ofrenda floral por las autoridades civiles. 21 de marzo, aquí reunidos celebrando el nacimiento de Benito Pablo Juárez García. De nueva cuenta, hablando de las grandes obras del prócer personaje, de nueva cuenta, se repite la historia. Se encuentran con nosotros estos jovencitos, alumnos de distintas instituciones educativas, a quienes les agradecemos su presencia. Siempre acompañados de sus disciplinadas escoltas, de las bandas de guerra que con sus armónicas marchas militares, elevan el espíritu patro de todos los presentes. Y como mudos testigos, la figura de Benito Juárez, tallada en mármol de Carrara, mármol es de los más apreciados por su blancura y sus tonalidades. Tampoco falta la majestuosa catedral y su mensaje en el frontispicio, que dice, Cristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos. Y lo que pasa en México, en San Luis Potosí y en el altiplano potosino, es lo mismo ayer y hoy, y por los siglos de los siglos, como lo es la siempre eterna Feria de Matehuala.